Hola, ¿qué tal? Feliz jornada de martes. Inicio presentándoles pues estas imágenes que corresponden a la NASA y que nos muestra los puntos de calor en Centroamérica y parte de México. Bueno, nuestro territorio lastimosamente ha continuado así reportando cantidad de incendios forestales que han devorado hasta el momento, según datos de ICF, 127 mil hectáreas de bosque y apenas llevamos tres meses y medio del año. Es increíble cómo en un escenario de calentamiento global las cosas cambian. Y es así que para esta jornada, pese a las lluvias que se han estado presentando en las últimas horas, tendremos siempre temperaturas elevadas de 33 en la zona norte, 35 en puntos del occidente, entre 33 y 34 en la zona central, 40 en la parte sur y entre 32 y 34 para la región oriental. Específicamente Choluteca debe esperar 39, Palenque, Marcovia, todos esos puntos cercanos a 40. Hay que recordar que las sensaciones térmicas aquí son mayores y por eso es que ya hemos tenido reporte de personas que han muerto justamente por golpes de calor. Así que hay que hidratarse mucho, tomar en cuenta esas temperaturas. Hay un frente frío en la parte central del Golfo de México que está estacionario, es decir, no avanza y ha estirado canales de humedad hacia Centroamérica. Eso ha generado ese choque de humedad con las masas de aire cálido que circulan en nuestra región, la inestabilidad y que esto se ha traducido en lluvias. Y para esta jornada continuará un oleaje alto a la salida del Golfo de Fonseca de 1.6 metros, mientras en la parte norte totalmente normal. Lo que sí tendremos elevado siempre será el índice ultravioleta para horas de mayor isolación a 13, que es peligroso, así que ya enviamos el mensaje de protección de piel, de los ojos, es muy importante. Estas zonas moradas es donde más ingresará humedad en esta jornada de martes, precisamente gracias a Dios, parte de Colón estirando hacia la costa norte. Así que por favor, tomar en cuenta ese pronóstico y aquí vemos otra proyección de la intensa humedad que ingresa en este sector, aproximadamente un 50% del territorio hondureño, con un índice relativo de humedad del 88%, principalmente en los picos del día, en horas de la mañana y hacia horas de la noche durante el día estará oscilando ese porcentaje de humedad. Y cierro con estas imágenes del río Bay, cerca de Hong Kong, que se ha desbordado con unas lluvias intensas y lo que sucede ahí es que ya al menos 11 personas han desaparecido y casi 100 mil personas han sido desplazadas por la fuerza violenta de la naturaleza. Cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes y no como noticia. Que la pasen bien.